Tres robos en tan solo dos meses, Mauro. Tres robos en solo dos meses. Sí, la verdad es que es preocupante, además porque roban en horario vespertino, aprovechan cuando el cura párroco sale por algún motivo, y ahí es cuando ingresan en esta parroquia que está ubicada en Iriondo y Alberdi, de la vecina localidad de Santo Tomé. La primera oportunidad, el padre estaba rezando en la parroquia, ingresaron a la casa donde vive el padre, que está pegada a la parroquia, y cuando vuelve el padre de rezarse, topa de frente con el delincuente, adentro de la vivienda del inmueble, lo golpea al delincuente, se da la fuga, se lleva una bicicleta y... El delincuente lo golpea al padre para escaparse. Por suerte no fue de gravedad, la lesión que sufrió ni nada por el estilo, pero bueno, lo golpea y se da la fuga, se alcanza a llevar en esa oportunidad una bicicleta y algunas otras pertenencias. Vuelve a ingresar al tiempito, ellos creen que es el mismo, pero bueno, obviamente no lo podemos confirmar porque en las otras oportunidades no se vio a la persona, ingresa también durante la tarde, entra, rompe una reja, ingresa a la vivienda, a la casa donde vive el padre y se lleva elementos de allí. Y en el tercer caso que ocurrió antes de ayer, también por la tarde, en horario vespertino, el padre había salido, vuelve a ingresar esta persona y se lleva lo poco que hay ahí, pertenencias del padre y demás de la casa que habita. Muy preocupados porque obviamente no saben más qué hacer, qué medidas adoptar, han reforzado rejas, puertas, ventanas, todo, pero aún así los hechos siguen ocurriendo. Y estuvimos hablando con Jorge, que es integrante de la comunidad, allí de la iglesia de la parroquia La Paz de Santo Tomé, nos contaba un poco esto que les viene pasando y decía lo siguiente. Que ya no sabemos más qué medidas de prevención tomar porque nos han ocurrido en dos meses tres hechos de inseguridad que ya están agotando casi todas las precauciones que estamos tomando, rejas, candados, no sabemos más qué otra actitud va a ser. Bueno, tenemos pensado ya en poner cámaras de seguridad con alarmas y todo, pero es algo que ya estamos pidiendo presupuesto y todo, más allá de los tejidos, los alambres de púho y todo. En 60 días tuvimos, te decía, tres casos. El primero fue, el padre estaba realizando sus rezos en la parroquia entre las cuatro y las cinco y media de la tarde, se dirigió a su domicilio y cuando estaba entrando encontró a un malhechor dentro de su habitación, lo cual cuando le pegó el grito, esta persona huyó pegándole un golpe al padre, que gracias a Dios no fue muy grave, pero bueno. Y este señor para ingresar sacó un portón, un portón le sacó las bisagras para ingresar, o sea, no entendemos el motivo de por qué hizo el tal daño, pero bueno, lo hizo. ¿Llegó algo en esa oportunidad? En esa oportunidad creo que sacó algunas cosas pequeñas, pero el padre encontró un bolso con algunas pertenencias de él, lista para llevarse, que justo cuando ingresó él no tuvo tiempo. Lo que sí se llevó fue la bicicleta de él, que se ve que la tiró por arriba del tapial, que es un tapial bastante alto, pero bueno, realmente tiene mucha habilidad. La segunda vez fue también entre esta hora, entre las 3 y las 4 de la tarde, que el padre estaba reunido con los demás sacerdotes aquí de Santo Tomé, y esta vez le forzaron el portón de ingreso a la casa, que está afuera, en el patio, digamos, lo sacó de cuadra y bueno, se metió por ahí. Ahí sacó unas cosas rápidas que había ahí adelante, que eran, creo que eran unos riles y unas cañas de pescar, ahí hay un trolemento pequeño siempre. Y el tercer robo fue el de ayer, entre las 7 y las 8 de la tarde, o sea, todos términos de día, lo cual, para ingresar, como te envié unas fotos, bueno, puso un gato hidráulico para abrir esa reja que ya le habíamos puesto candados y cadenas, de ahí rompió otra cerradura más, que la forzó, que la habíamos puesto para seguridad de ingreso a la casa, nos rompió una puerta de ingreso que no tenía por qué haberla roto, y bueno, encontramos algunas cosas que tiradas por distintas partes, pero no tenemos constancia que se llevó. O sea, para ingresar a la casa, en este momento hay cuatro llaves, y así todo, ingresan igual. Gracias.